¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Tranquilos con la música pacífica, ven. Sí, exacto. Queremos más energía. Ñañito, es miércoles. Por favor, como se lo dice Gordito, el pupo. El pupo de la semana. El pupo de la semana y con pelucita, claro que sí. Hoy es miércoles, sí, señor. Hoy en Mañaneros tenemos muchísima información, entretenimiento. Se preguntan dónde está Martín Quintana, el querubín. Más adelante lo sabrá, pues una sorpresa, ¿no? Mañaneros está con esta tendencia de empezar a recorrer los lugares especiales donde uno puede comer rico. Y así arranca más noticias. Y la primera nota la voy a presentar ahora mismo para que usted la vea. El Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados hoy, ya en cautividad. ¿Por qué no le dejan tener ni un libro? Pero escuche bien, ni una biblia, ni un diccionario en su celda. Curioso, ¿verdad? Ni biblia, ni diccionario. Al Chapo, ¿por qué? ¿Se escapará por ahí? ¿Se escapará por las letras? ¿Qué será? ¿Qué será? Veamos la siguiente nota. Joaquín el Chapo Guzmán está preso en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York. Aún en esa prisión especial con el ex líder del cartel de Sinaloa, se toman medidas aún más extremas. Una de ellas, nada a conocer por su abogado Eduardo Valareso, parece increíble. El Chapo fue detenido y extraditado a los Estados Unidos el 19 de enero pasado, acusado de 17 delitos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas. Desde entonces, permanece alojado en el Centro Correccional Metropolitano. Allí vive en la sección más aislada, la Tía Saud, en una celda de 6x3x5, en la que solo dispone de una cama, una silla, una mesa, un inodoro y un lavamanos. Las únicas personas que ve son solo los guardias que le llevan la comida y sus abogados. La semana pasada, la justicia aceptó el pedido de su defensa para que se le realice un examen psicológico ante su deterioro mental. Según su abogado, Guzmán se ha quejado de sufrir alucinaciones auditivas, de sentirse perseguido y de depresión, así como de padecer numerosos problemas físicos. Pero Valarreso contó algo más de las condiciones de reclusión de su defendido que fue sorprendente. No le han dado ni una Biblia porque podría tener algún mensaje secreto. Explicó a los periodistas, según un medio. Es algo estúpido, la Biblia fue ordenada a través de Amazon. No sé lo que están buscando, se quejó el abogado. Al Chapo también le prohibieron tener un diccionario y recibir cartas de sus familiares por el mismo temor a que incluyan mensajes ocultos. Guzmán escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad en México. La primera se escondió en un camión de lavandería. La segunda se escabulló por un túnel debajo de una bañera. Las autoridades penitenciarias de Nueva York redoblan las medidas para que no haya una tercera antes del comienzo del juicio el próximo año. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Ahí está. Como medida de precaución lo explican, gordos. O sea, que existiría la posibilidad de que dentro de esta Biblia, que por más que la haya solicitado a través de una plataforma digital de compra y venta, vaya a ser que llegue por ahí algún mensajito de cuál sería la nueva posibilidad y la nueva vía de escape que tenga el Señor. Vaya a leer el éxodo y se vaya a ir. Ajá. Claro, lee el éxodo y se fue. Señora y señores, eso es lo que pasa con el criminal que fue el más buscado del mundo por estar vinculado con el narcotráfico y que indudablemente ante sus dos hollywoodescas, hollywoodescos de escape, que no cabe otro apelativo. ¿Cómo se llama el mago? ¿Cómo Houdini? Houdini. Es, más o menos. Houdini ni que ocho cuento. ¿Qué, qué, 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 qué mago ni qué se fue? El Chapo es un duro cuarenta, así que mejor vea cualquier cosa, se toman las precauciones del caso y no le dejan ni leer ni recibir cartas que podrían contener mensajes ocultos a Don Chapito. Y tengo entendido que también es un poco terrible, complicada y muy estricta y fuerte toda la seguridad que se maneja gordo para las muy contadas personas que pueden entrar a sus momentos de visitas, ¿no? O sea, que es un régimen impresionante y los minutos exactos. Que las con momentos de visitas conyugales, suponemos, pero vamos a ver. Que de hecho sí ha ido su esposa, había en una noticia que su esposa había ido, habían unas fotos de ella ingresando a esta prisión de máxima seguridad en Nueva York, pero ¿cómo serán esas conversaciones? Porque al menos su celda es una cosa que se puede ver en imágenes terribles, realmente pequeña y que sí podría estar desatando algún tipo de problema psicológico porque estar ahí no debe ser nada fácil. Al Chapo no le puedes poner ni a planta baja ni a bala. ¡No! O le pones de la planta baja pero sobre un abismo. ¡Ah, sí! O le pones de nota para que caiga en otra celda, no queda de otra. Pero en fin, ¿seguimos con más? ¿Me permite, por favor? Siga usted, mi dama bella, porque cuéntenos lo que sucedió. Le cuento y escuchen muy bien porque es que la Tierra no deja de sorprendernos con sus movimientos. Y ahora sucedió algo en los Estados Unidos. Un sismo de 4.7 grados en la escala de Richardson acudió el centro de California aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana, muy cerca del mediodía. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo se dio a unas 14 millas de González en el condado de Monterrey. Según los registros, el sismo se sintió hasta el área de la bahía. No se reportaron daños ni lesiones graves, no se reportaron víctimas, pero sí un gran susto y obviamente la relación que se extiende y comienza a generarse entre los rumores de la dichosa y conocida falla de San Francisco. San Andrés. San Andrés, perdón, eso. Gracias por lo San Andrés. Debe ser muy tensionante vivir en el estado de California, en Estados Unidos, principalmente donde se encuentra esta famosa falla de San Andrés. Tensionante vivir en Chile también, donde hay estos lugares con alta actividad sísmica, sin embargo, no pasó de un susto. Así es. Estará preparado California, eso es lo que siempre se preguntan, eso es lo que incluso se ha llevado a las películas de ciencia ficción, esperemos que nunca ocurra porque se habla de un mega terremoto. Sin embargo, mi velitas, cambiamos de tema, no cambiamos de tema, cambiamos de lugar más bien, porque lo que sucedió en Irán realmente sí fue preocupante, ahí sí se dio un movimiento sumamente fuerte. Realmente superaron los 500 muertos muy tristes y centenares heridos, muy muy tristes lo que sucedió en Irán y les tenemos nosotros este informe. La tierra no para de temer. Con un saldo escalofriante de 530 muertos y 8000 heridos, el terremoto en Irán del domingo pasado de 7.3 grados sigue causando estragos. Por segunda noche consecutiva, miles de sobrevivientes que perdieron todo, permanecieron en la intemperie y en medio del frío, con un pedido atrapado en la garganta, ayuda. Estamos viviendo en una carpa y no tenemos suficiente comida ni agua, lamenta Ali Gulani de 42 años, en diálogo con un medio de comunicación, al que también se dijo, se puede escuchar a los chicos llorar, hace mucho frío, se abrazan a sus papás para calentarse, es muy fuerte lo que estamos viviendo. Según Gulani, llegó a haber tres fuertes réplicas por hora provocando pánico y cuenta que la gente de su pueblo aún no recibió asistencia. Los rescatistas, a su vez, utilizaban ollas, hadas y equipamiento pesado para excavar entre los escombros de edificios derribados, buscando sobrevivientes. Había mujeres llorando y rezando mientras los trabajadores encontraban nuevos cuerpos. La macabra tarea comenzó de nuevo al amanecer en la ciudad kurda de Sarpol Sahab, en la provincia occidental iraní de Kermanasha, que permanecía y parecía ser la más afectada por el temblor de magnitud de 7.3 grados. Rescatistas y vecinos buscaban entre los escombros de boloques de departamentos y utilizaban mantas pesadas para trasladar los cadáveres. El hospital en Sarpol Gezabad sufrió graves daños y el ejército estableció hospitales de campo, aunque muchos de los heridos fueron trasladados a otras ciudades como Teherán. Irán se encuentra sobre varias fallas tectónicas importantes y suele sufrir temblores casi diarios. En 2003, un terremoto de magnitud 6.6 allanó la ciudad histórica de Ban, matando a 26.000 personas. En 2012, otro sismo mató a 300 personas más. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Lamentable, gordo, muy fuerte. En realidad, no se escapa un solo rincón de la tierra frente a cada uno de estos, de estas respuestas y reacciones de la naturaleza. A pesar de que se dice que esta sí es una zona que se encuentra en medio de placas tectónicas que constantemente están en movimientos. Yo creo que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro día a día. Que existe el miedo, el temor y el no estar al 100% lamentablemente preparados para reaccionar frente a uno de estas catástrofes. Bueno, quizás toda esta actividad que la tierra se está presentando y está llevando a futuro a reflexionar y a cambiar quizás los controles en cuanto a construcción. Se habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que se hablaba después del lamentable sismo que tuvimos aquí en las costas ecuatorianas, es que quizás se debía volver ya por el tipo de suelo y etcétera, a una construcción más de tipo ecológica, más de tipo ancestral, no hacer grandes edificios, sino buscar hacer cabañas pequeñas, livianas, que sean sismo resistentes. ¿Y qué pasa con estas construcciones exactamente, las llamadas antisísmicas, gordo, en realidad funcionan, sí o no? Es el término correcto, gracias, gordo, alteren. ¿Qué pasa con estas? Porque en realidad cuando tú estás en una de estas construcciones, sientes hasta el mínimo movimiento y normalmente están en constante vibración. Esa es la seguridad que debes estar percibiendo a cada momento porque las personas se alteran. Terrible, terrible. Bueno, es así, es el costo de vivir en el planeta, hay que estar preparados nada más de que Dios nos ampare. Así es. Cambiamos de tema y vamos con esto que no deja de asombrar. Nuevamente un tiroteo se dio en Estados Unidos y en una escuela en California. Preocupante, definitivamente muy preocupante. Imágenes ruedan ahora porque al menos tres personas murieron y dos niños resultaron heridos este martes en un tiroteo en una escuela en una zona rural de California, informaron las autoridades. El tiroteo comenzó en una vivienda del contado de Tejama, en el norte de este estado, en la costa oeste de Estados Unidos, y prosiguió en la escuela, dijeron las autoridades citadas por los medios. Phil Johnson, asistente de sheriff, dijo que el tirador fue abatido por la policía. Agregó que no tenía un número exacto de víctimas, pero que estaba al tanto de la muerte de al menos tres adultos. Abro comillas, sé que hemos evacuado, sé que hemos evacuado por aire una cantidad de estudiantes y sé que la escuela ha sido despejada. Los niños que asistían a clases se encuentran en este momento en un lugar seguro, es lo que se dijo en un inicio. ¿Hasta cuándo las armas? ¡Ay, Dios mío! El mismo tema que hemos venido tratando lamentablemente, Gordo, ya se dio una noticia que nos conmovió y nos estremeció a todos hace un par de días atrás y nuevamente vuelve a suceder. Como tú mismo decías, Gordo, o sea, esto al parecer no va a tener un final y a poner un medio de control a estas alturas, lo decías hace un par de días justamente, ¿para qué? Si ya están todas las armas en manos de todas las personas que no podrían ser las más adecuadas para poseerlas. Y desarmar a un país de ese tamaño, esa cantidad de gente y esa cantidad de armas que superan el número de habitantes, como siempre lo hemos dicho y que es comprobado, es realmente preocupante. Entonces, ¿qué zozobra, no? ¿Qué zozobra? ¿En qué lugar uno puede vivir? ¡Qué miedo! ¡Exacto! Debe ser muy preocupante en este caso, imagínate, saber que tienes que dejar a tus hijos en un centro educativo, como pasó en mi iglesia, que es el lugar en el que vas a buscar paz, tranquilidad, en el que deberías sentirte seguro. Te imaginas. Exactamente. Y ahora en la escuela, tratas de buscar, acorde a tus posibilidades, el centro educativo en el que no solo se brinda la mejor educación, sino que también se pueda brindar el respaldo, la seguridad y las garantías para tus hijos. Y termina sucediendo un hecho tan terrible como eso, ahí es cuando las cosas se tornan un poco inexplicables. Lo que decía Martín el otro día, ¿cómo es posible que ya en un centro educativo tengas que entrar pasando por un filtro de seguridad similar al de un aeropuerto con detectores de metal? Etcétera. Preocupante, triste, triste lo que estamos viviendo en esta generación muy, muy lamentable de lugar. ¿No se debería perder la esperanza de un proceso de cambio y que las noticias... O topamos fondo y reflotamos o estamos fritos. Así es, gordo. Esperemos no tocar fondo y que las cosas sí comiencen a mejorar de alguna manera y no tener que dar constantemente noticias de esta manera, sino que noticias que fomenten y generen la paz, la tranquilidad y sobre todo la humanidad. Que no vuelva a suceder con menores ni con niños, con ninguna persona. No merecen suceder cosas de esta manera y de esta índole. Lamentable poder ver las imágenes, un bus escolar, poder ver un centro educativo. Debería ser completamente diferente, mi querido gordo. Así es, nivelitas. Ojalá esto ya cese. Ojalá es pedir mucho, pero esperamos, confiamos en que no suceda más esto. Muy bien. Diez, dieciséis en la mañana. Momento de agradecer la confianza. La confianza, claro que sí. Le decimos bienvenido a Pingüino. Compártelo divertido en familia. Gracias, Pingüino, por la confianza en Mañaneros. Y ahora me uno nuevamente a que acompañe a mi querido Mauricio. Porque vamos a ver dónde anda este muerganito del querido. Ay, no puede ser. Y no puedo creer que otra vez nos vaya a hacer morir de envidia y de hambre. Se come, ¿no? Sí. Qué bien que se trata. ¿Dónde estás, Martín? Quintana, Martín. Martín. Diez, diecisiete en la mañana. Ahí está. Hola. Al aire, chicos. Chicos, vayan en el estudio. Yo me encuentro aquí en Solanda porque estoy en una de las huequitas porque seguimos haciendo estas vueltas, conociendo las deliciosas huequitas que tiene la capital. Claro que sí. Y ya que estamos cercas a las fiestas de Quito, yo estoy en una de las mejores huequitas acá en Solanda donde mi pana Andrés de Canca que nos va a preparar unas delicias hoy día. Chuf, 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 chuf. Estamos en la... Ahí está, ahí está. Hola, buenos días. Vamos a tener costillas, alas y la hamburguesa Canca con lo que vamos al Festival Ayapa. Con el Festival Ayapa, ya saben, aquí va bien llenito, ¿no? La gente viene acá y le disfruta mucho. ¿Cuántos años ya tiene aquí de experiencia con toda la gente? Estamos acá cuatro años en Solanda. Cuatro años en Solanda y todo el mundo sale feliz, contento con las delicias que tenemos acá. ¿Qué nomás le ofrece para el público? Tenemos parrilladas, costillas, alas, asados, menestras, churrascos y la especialidad, las hamburguesas. Claro que sí, ya saben, estamos aquí en Solanda haciendo ya este pregón de las fiestas de Quito para que la gente ya vaya conociendo un poco más. Siendo las 10 y 16 de la mañana, desde Solanda más adelante estaremos ya preparando estas delicias. Claro que sí, con mi pana Andrés de Canca. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Mira, tenemos tres cosas que llaman mucho la atención, que es la hamburguesa, la costilla, miren, que está ahí, que la vamos a preparar y las alas a la barbicura. Claro que sí, por supuesto, yo ya me puse también mi uniforme porque yo voy a colaborar en la cocina. Yo quiero aprender también cómo se hacen estas delicias para prepararles. La gente también ya está ubicada allá, ya tengo todos mis comensales de ahí. Perfecto, toda la gente está lista para disfrutar de lo que vamos a preparar hoy día en Canca. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Mañaneros. No se despegue su pantalla. Muy bien. Qué rico, ojalá pues que a esta vez sí nos pueda traer unas alitas, quisiera yo. Ya está uniformado, ojalá no se queme. E igual el reloj, mi querido Martín, semejante despliegue y usted con el reloj desigual. Pausa, pausa y regresamos. Dos minutos, Martín. Los nervios, una enfermedad silenciosa que ataca a la mujer. ¿Cómo superarlo? En breve lo descubriremos. ¿Dónde está la gente que le gusta bailar, que le gusta acudar, que le gusta acudar, que le gusta saltar, que le gusta... Pero si me hubieran visto, estaba acompañado de todos estos muérganos. ¡Claro! Si estaba repleto de muérganos de esta cocina, señoras y señores, bienvenidos a la cocina del gordo. Hoy vamos a hacer un sándwich realmente becaminoso, algo que le va a encantar, está hecho para ustedes con todo el cariño del mundo. Es un sándwich, un sándwich lleno de queso, tiene queso por dentro, tiene queso por fuera, tiene queso por donde usted quiera, y tiene jamón, y tiene tocino, y tiene todo. Así que la parte más importante de esto es la salsa que va a humedecer este sándwich, porque va a quedar húmedo, es un sándwich húmedo. Entonces, va a ser una salsa especial que la vamos a hacer como una salsa suprema, ¿verdad? Porque vamos a poner leche, vamos a poner un poco de crema de leche. Entonces, paso número uno, vamos a hacer un rubio. ¡Ujú! ¿Listo? ¿Qué es esto del rubio? Mantequita y harina. ¿Listo? Vamos a derretir la mantequita y vamos a poner harina en cantidades similares para que este sea el agente espesante, sea Lelia Sun. En el superiéndome, necesito un asistente. Claro, usted siempre bienvenida, hija linda, ¿qué pasa? Gracias. Véngase nomás, vea aquí, lo que más hay es cariño y amor, y queso, que es lo que me encanta. ¡Ay, gordo! Lo mejor que hay en esta vida con con chocolate. No, 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 ni de chiche. De coincidencia nomás. A ver, gordo. Vea, harina. Eso a mí me suele resultar un poco complicado, es la misma salsa que se prepara por lo general, pero la lasaña, ¿verdad? Sí, es una salsa blanca, ¿no? Es una salsa blanca. Blanca, más la bechamel, yo, más bien como tenía mi profesor Daniel Brum, él me decía, una bechamel debería ser perfumada, entonces a esta más le llamamos blanca. ¿Qué quiere decir perfumada? Quiere decir, hervir, hervir la leche con cebolla, con apio, perfumar esa leche. Y lo que dice el Pepito en ese momento es válido, también un toquetito de nuez moscada por ahí, serviría. La nuez moscada es básico, aquí está. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Miren, esto está caliente, empieza a oler, si ven, se tornó ligeramente caliente, este ya es casi un rubro oscuro. Sí, qué tono. ¿Sí ven? A mí que me quedara así. Huele a pan. ¡Claro! Sí. Muy bien, huele a pan. Entonces, en este punto vamos a hacer lo siguiente. Vaya echando velitas de a poquito la leche, ¿le parece? ¡Qué miedo, gordo! Da poquito, da poquito, vamos. Despacito. ¡Ah! Dele, 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 vamos. ¡Vamos! No desmayen. Es que esto no es... No, no, no desmayen, miren, 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 ya. ¿Esto no es una jarrita, disculpen que se haya regado? No se preocupe, ya se calzó. Y ahí sí echen el resto. ¿Todo? Todo. Vamos, 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 vamos. Eso, el secreto estaba en no tenerle miedo y eso es lo que a mí me suele pasar, que yo no tengo temor. Arra, mi reina, arra. Ahí he estado. El perfume, el perfume trae la nuez moscada aquí, un cuarto de cucharadita, vamos a poner ya un poquito de sal, que luego vamos a ir corrigiendo como siempre. Vamos a limpiar esas gotitas, secar esas gotitas. Yo, 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 yo seco eso, gordo, y usted encargue ese, gracias. Eso no hay que pasar, a ver, mezclar nada más. ¿Cuánto utilizamos? Una cucharada de mantequilla. Ajá. Una cucharada de harina. ¿Cuánto de leche? Una taza y media. Cuánto de nuez moscada, un cuarto de cucharadita. Es como la pizca del toquecito ahí. Exacto, la nuez moscada es la que le va a dar el sabor a esto. Mientras tanto, yo tengo una sartén acá, muy caliente y muy sensual. Ajá. Que nos va a servir para lo siguiente. Voy a tomar un poco de aceite primero. Arre, no, no, yo, no, le voy a poner un poco de aceite nada más. Ah, es que la negrita está contando algo por acá en la puntada. Un poquitito de aceite. No, es que si escucharan lo que nos está diciendo. La negra. La negra en este momento con esa voz dulce, sexy, sensual. El maquín se hace ha comido la mitad del paquete de tocino. No se preocupe, hágalo al grill o hágalo a la sartén. Miren, eso tan sensual que es poner esas láminas sobre la sartén es espectacular. Pero, gordito, te tengo un chisme. Mientras tú vas en esa parte tan deliciosa de esta preparación, bien, que escuchen bien, cámbienme la música. ¿Qué pasó? Y póngame en este momento, escucha. ¿Qué pasó? El señor Douglas Macidas. ¿Qué pasó con Douglas? El rey del romanticismo en nuestro país, pero tiene un mensaje. Para quienes lo llaman supuestamente inestable, pero en realidad que él es inestable en el amor. ¿Y qué anda pasando por ahí con la gringa? Miren, 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 solo ese avance, ese cachito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me inestable, pero para nada. O sea, yo he tenido relaciones largas toda mi vida. Claro, no han durado 20 años, 9 años, 5 años, pero yo he tenido relaciones largas. Yo he estado antes con mujeres muy mediáticas, pero esto me parece aún más. Entonces digo, wow, vaya a ser que de verdad sea un problema de que me estén metiendo. Yo no me conocí en estable, pero para nada. Yo he tenido relaciones largas toda mi vida. Claro, no han durado 20 años, 9 años. No, mi corazón no entiende, no entiende. No entiende. No entendemos, no entendemos. Así que vamos a esperar a ver la nota completa más adelante, porque sí, es verdad. Él ha tenido relaciones largas. Es verdad. También es su hubo casado. Mafalda es el nombre. Mafalda Arboleda. Una bella ex Miss Ecuador. Exactamente, ex Miss Ecuador, guapísima. Pero ya, cuando las cosas no funcionan, no son. Sencillamente, se dice adiós. Así que vamos a estar esperando a la larga de mañaneros cuáles son las declaraciones exactas. La nota completa del señor Douglas Bastidas. Y qué es lo que anda pasando por ahí con la gringa, esta mujer tan mediática hoy en día. Tan gringa ella. Tan gringa ella, exactamente. Listo, mi velitas. Lo que vamos a hacer ahora es adicionar crema de leche que le va a dar un toque más sensual a esa salsa. ¿Qué pasa con una salsa blanca cuando ponemos crema de leche, Pepito? ¿Qué sucede? ¿Ah? Explíqueme eso de Suprema. Ahí cambia el nombre, pues. A Suprema. Ah, y se hace agüita la boca. Claro, cambia su nombre a Suprema. Ahí mejora su sabor. Claro, se vuelve bárbaro. Corba, en realidad es así tan sencillo y yo siempre tengo problemas con la salsa de Jamel. No queda la textura. Y si no tiene la confianza del caso, le echa una cermina después. Si le queda muy espesa, aumenta el líquido. Ahí hay los secretitos. Si le queda muy líquida, aumenta... A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo? Acabo de poner una cucharada de mostaza. Acabo de poner una cucharada de mostaza. Qué rico, la mostaza siempre en el toque, o sea, en la cantidad ideal. Voy a poner un poquito de ajo. Da un toquecito de sabor espectacular. Ajo y pasta, ¿no? Negra, ya esto no es para ti. Lleva ajo y pasta. ¿Ele? No hablas así, negrita, por favor. Ya, me insultó. Oiganme. Esto lo va a dejar ligeramente amarita. Ligeramente amarita, con el perfume de la nuez bocada, la mostaza y listo. Vamos a ir viendo cómo van quedando estas lonchitas de cocino. Arro, sin parar de no ser de no ser. Sí. Esto va a ser loco de un modo. Perfecto. Y grama. Y sin miedo. Arro. Qué mezcla de aromas que hay aquí, gordo, entre las sartas y sí. Esto es pecaminoso, ¿no? Sí. Esta vez esto es pecaminoso. O sea, el día de ayer estuvimos extremadamente sanos. Y hoy nos vamos a la maldad. Al extremo. A ver, tenga, tenga, o le sigo yo. Listo, mi reina. Le voy a poner un poco de pimienta. Si usted tiene pimienta blanca en casa es mucho mejor. Porque miren, no va a manchar su salsa para nada. Sin embargo, como va en un sándwich no hay mayor tipo de problema. Miren cómo va tomando texturas esa salsa. Sí. Y comienza a botar un poco más el hervor. Lindo. Delicioso. Está perfecta. Pero yo me pregunto, gordos, a mí me va más o menos en la cocina. ¿Cómo le estará yendo a nuestro querido querubín? A Martín Quintana le va perfecto también. Listo, dejemos esto. Querubín sigue en Solanda. Cerca a nosotros. Adelante. Quiero alito. Ya, ya igualó el reloj, mi hijo. Martín. Es que debe tener un pequeño delay. Claro, el retraso de sus dos minutos del reloj, mi querido. ¿Qué pasó? Acá estoy, chicos. Acá estoy, chicos. Donde queman las papas. Mire, al carbón en canca. Donde se hacen las mejores parrilladas. Y ya estamos listos. Gordito, sí estaba atrasado un poco mi reloj. Yo tuve que ponerle más temprano. Porque yo llego tardísimo al canal. Pero cuénteme, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Y en qué le puedo ayudar? Ojalá, gordito, no le haga quedar mal. A ver, Martín. Vamos a hacer la salsa de champiñones que va para la hamburguesa. Ya vamos a adobar las alas y adobar las costillas para meterle ya a parrilla. Perfecto. Así que, ¿qué más nos da la obra? ¿Qué les parece si empezamos? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuál es el secreto aquí en canca? ¿Cuál es como la especialidad? Porque la gente dice, a ver, yo quiero venir acá. Y una vez invita a todas las personas. ¿Dónde está la dirección y todo? Para que conozcan de canca y esas delicias. A ver, les invitamos a que vengan a la avenida Solanda. Hoy, 4, 3, 16 y la J. Las especialidades, como te digo, la costilla, las alas, la hamburguesa. Lo que les voy a preparar. La parrillada es extremadamente buena. Y las papas gritas. Es que a la parrilla todo sabe más rico. Y el secreto también es hacerlo al carbón, ¿no es cierto? Claro, hacerlo. Nosotros lo hacemos con piedra lábica. ¿Qué es, güey? Similar a esta. Muy, muy. Perfecto. ¿Qué le puedo ayudar? A ver, gordito, espero no se le quedar mal. Espero que me haya enseñado bien. Porque, bueno, ahorita ya sé cómo se pone. A ver. Claro que sí. ¿Y qué tenemos? Vamos a poner las costillas y las vamos a adobar. Entonces, a ver. Ponemos las costillas. ¿Cómo vienen más las costillas? Claro, por favor. Ahí ponemos una costilla, otra costilla y las adobamos. Este es el adobo. Perfecto. Este es el secreto, ¿no es cierto? ¿Esto se comparte o sí? No es secreto. No hay nada secreto en la fe. Eso, perfecto. ¿Cuánto me dice usted ahí? No, no. Así con furia nomás le ponemos. Tres, bien yapadas ahí. Nada más ya, che mole. Perfecto. ¿Y ahí está? Y ahí le vamos a la pasación. ¿Puedo ir con la mano o no más le hago? Sí, 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 sí. Le hagamos ya con la mano una vez. Así sin miedo. Pongámosle ahí. Bien adobadito. Sí me lavé las manos. Dice, pero claro que me lavé las manos. No. No, no, no vale. Aquí ya me mata mi pan Andrés. Entonces, pero esa costilla más o menos tarda cuánto tiempo en hacerse. Porque claro, usted me contaba que el secreto es que se cocine muy bien. El secreto es que se cocine lentamente. Le procesamos más o menos cuatro horas en el horno. Más o menos cuatro horas en el horno, ya sabe. Y terminamos un proceso en parrilla. Y de ahí se le baña en Santa Barriga. Espectacular. Oiga, me encanta a mí la carne. Panchito, ¿vienes desayunando o no vienes desayunando? ¿Tenemos hambre? ¿No tenemos hambre? Porque una vez más me vuelven a traer a una micro con los demás comelones del canal. Con maqués y Panchito. Perfecto. Ahí, ¿cómo vamos? Ahí está ahí, perfecto. Le ponemos por aquí los cortes. Estos cortes son... ¿Para qué haces estos cortes? Para que el sabor penetre. Perfecto. Ya, listo. Una vez adobados, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería ponerlo con la parrilla hacia abajo. Para que comiencen a raíz de aquí. ¿Así nomás de chavo o no? Sí. ¿Así? Aquí, a ver, ponámosle de este lado. Vea, qué rico, qué rico se ve esto. Y claro, también es que es muy diferente hacerlo en una parrilla eléctrica o a gas que hacerlo al carbón. No sé, porque el carbón le da como el toque más rico, ese saborcito especial. Sí, le da, le da... Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Muy bien. Vamos a poner un poco de aceite con color. Y le dejamos. O sea, como decía, aquí es donde las papas queman, o mejor dicho, donde la costilla saca fuego. Muy bien. Este alineo que le está poniendo ahorita, ¿qué nomás tiene? Esto es achote con un poco de sal y pimienta. Nada más. Ah, este adobo de acá, eso tiene azúcar morena, papicra, tiene un poco de jengibre, jengibre polvo, tiene ajo, tiene un poco de pimienta y azúcar morena. Oiga, yo también quiero visitarle porque ha tenido bastante gente trabajando aquí en Canca, un grupo gigantesco trabajando. Y además vamos a tener sorpresas porque va a haber postres, señores, postres, unos deliciosos helados. ¿De dónde vienen esos helados? Los helados vienen de la avanzada de Machachi. De Machachi, ya saben, tenemos grandes cosas aquí en la cocina de Canca. Ya que no estoy allá en estudio ayudando a mi querido Gordito a hacer esos sandwiches gratinados que estaba haciendo allá. Igual, hagamos un trueque. Ustedes me guardan un pedacito y yo les llevo un pedacito de acá. Con muchísimo gusto les mandamos. Claro que sí. Y también hay invitadas especiales en el estudio de Mañaneros. Lástima, lástima, porque no voy a poder conocerles porque estarán las candidatas a Reina de Quito. Y nosotros continuamos aquí más en la cocina. ¿Cuál sería otro proceso que tenemos que hacer? Las alitas, ¿no es cierto? Las alitas las vamos a poner. Sí, a ver. Las vamos a colocar acá. ¿Estás tan sin nada todavía? No, estas están sin nada. Y estas les vamos incluyendo el adobo de la casa. Conforme se van cocinando les vamos adobando. Perfecto. Ahora mismo les vamos a echar un poco de sal. Echémosle, echémosle sal. Préstame la sal de papá. Claro que sí. Mientras nosotros continuamos aquí en la cocina de Canca haciendo todas estas delicias. Esta carne que ya comienza a oler delicioso y a amar a todo el público que venga a visitar a Canca. Vamos a estudios con el gordito que también está recontra bien acompañado. Por supuesto, mi querido gordito. Vamos para allá. Pero por favor, muchas gracias. Con todo respeto, recontra bien acompañado. Mejor acompañado que nadie en el mundo. Aquí estoy feliz y contento. ¿Sabe quién está junto a nosotros? La candidata de Reina de Quito. Señora y señores, está tan cerca y se lo voy a mostrar, por favor. De izquierda a derecha en su pantalla. Pepito, si es tan amable. Nuestras leyes candidatas. Daniela Romero, María José Reyes, María Emilia Velásquez, Cristina Puma, Macarena Barba, Simón Serrano, Sandy Valencia, Tiffany Selig y Ana Carolina Carvajal. En ese orden están estas bellas candidatas aquí. Y vamos a tratar de hacer, imagínense, entrevistar a nueve bellas damas. Vamos a tratar de hacer una pregunta breve para poder alcanzar con todas. Bienvenidas, Daniela, gracias por estar aquí. La pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es el lugar que más amas de Quito? Bueno, muchísimas gracias a ti y a todo este prestigioso canal por la invitación. Quiero mandar un saludo a todos mis lindos quiteños. Y el canal, el, perdón, el lugar que más me gusta de mi lindo Quito es el Centro Histórico. Ya que ahí se concentra todo en nuestra historia y todo lo que somos. Muy bien, muchísima suerte. Yo quiero preguntarme a la José, en cambio, ya que estamos hablando de esta ciudad que tanto amamos, ¿cuál es, por ejemplo, esa comida que más te gusta en Quito? Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por esta invitación. Hola a todos los mañaneros que nos están escuchando. Bueno, mi plato favorito es el okro de papa, sin duda, con mucho quesito, aguacate y tostado. Y bueno, dulce, me encantan los frisciños con miel. ¡Qué rico! Muy bien. Me gusta, cuando hablamos de comida, me encanta. Gente, ya que hablamos de comida, María Emilia, ¿cuál es el lugar donde más te gusta comer a ti? ¿Cuál crees que es el paisaje más lindo para sentarse y comer en Quito? Qué bueno que me preguntas eso. La verdad es que mi lugar favorito, sin duda, es Huápulo. Yo creo que en Huápulo se concentra un montón de la parte artística que nosotros tenemos. Además, a mí me encanta el jazz, me encanta la salsa, me encanta todo lo que es la música en vivo. Hay un lugar que me encanta, se llama Ananqué. ¡Qué verga! Entonces, ahí comes riquísimo, comes riquísimo. Tienes una vista espectacular del valle. Entonces, la verdad es que es un lugar que disfruto bastante. Aparte, otra cosa es la iglesia de Huápulo, que es increíble. Es hermoso, de verdad, es un lugar hermoso. Quito tiene suerte en este balcón. Vamos ahora con Cristina. Cristina Puma. Cristina, a ver, ¿cuál crees tú que es el lugar más lindo para estar en Quito, por ejemplo? ¿Cuál crees que es tu parque preferido? Porque hay muchísimos hermosos en Quito. ¿Cuál es el que más disfrutas? El parque que más me gusta. Bueno, buenos días con todos los mañaneros que nos están viendo por el lindo canal. Y bueno, a mí me gusta mucho, mucho el parque de Lichimbía. Tiene una vista privilegiada. Se pueden ver todas las iglesias, todo el centro histórico, todo Quito. Es verdad, es un lindo lugar y ahí también se come riquísimo y muy bien. Macarena, por favor, ya hemos hablado de parques, hemos hablado de comida, hemos hablado de lugares. Hablemos de calles. ¿Cuál es la calle que a ti te parece la más coqueta del casco colonial del centro histórico? ¿Cuál es la que más te gusta de Quito? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Mi calle favorita es la García Moreno. Porque tiene las siete cruces, que son tan conocidas en nuestro centro histórico. ¡Qué lindo! Qué lindo, me encanta conversar con estas bellas damas. Simone, cuéntame por favor, a ver, preguntemos ahora, ¿cuál crees tú que es un personaje que más te atrae a ti de todos los personajes que hay en Quito? Porque tenemos los trabotas en el centro, tenemos los vendedores de ponche y demás. ¿Cuál crees tú que es el más pintoresco de la capital? Para mí el más pintoresco, como mencionaste, es de los señores de ponche, puede ser. Porque ellos se encargan de repartir el ponche por todas las hermosas calles de Quito, como el centro histórico, es muy conocido ahí. Y también el señor Evaristo, que representa la sal quiteña, ¿no? Nuestro carisma de los quiteños. Muy bien, muy bien, qué chévere. Sandy, ¿cuál crees tú, cuál es la iglesia que más te gusta a ti y que más te apasiona visitar el casco colonial? Bueno, a mí la iglesia que más me apasiona es la de la basílica, por el estilo gótico que tiene. Pero también me encanta una iglesia que no es muy conocida, que es la iglesia del Señor de la Justicia, que es hermosísima. Y sobre todo se siente una tranquilidad y una paz inmensa ahí. Qué chévere. Qué lindo conversar con estas bellas quiteñas que están aspirando a la corona de Quito, de estos lugares de Quito. Mi querida Tiffany, ¿tu plaza favorita? ¿Cuál es la que más te gusta? No sé, la Plaza Grande, San Francisco, Santo Domingo. Buenos días, mis queridos mañaneros. La verdad, esta pregunta me fascina, yo amo la Plaza Grande. Me parece que ahí están todos nuestros adultos mayores y la vista es la Plaza de la Independencia, es hermosa. Yo creo que igual el monumento nos resalta bastante. Indudablemente. Y Ana Carolina, de la parte moderna del Quito, ¿cuál es la parte más linda que te gusta del Quito moderno? ¿La que más te gusta? ¿Del Quito moderno? Del Quito moderno. Bueno, a mí personalmente lo que más me gusta vendría a ser la floresta. Me parece un lugar muy pintoresco y lleno de vida, especialmente en la noche. Es verdad y es muy bohemio. Qué lindo, niñas, que estén aquí. Qué lindo que se expresen así de la ciudad. Queremos desearles la mayor de las suertes en esta elección que está allá cerquita. Ya sabemos que sería sumamente largo empezar a conversar y a preguntarles de sus proyectos, de sus planes. Sabemos que si están aquí es porque definitivamente tienen toda esa visión, toda esa convicción de ser reina de Quito y de ayudar a la ciudad. Les deseamos la mayor suerte del mundo. Quisiera que por favor le manden un beso a todos los mañaneros y mañaneras que nos están viendo. A ver, no, 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 tanta belleza. A ver, si yo también puedo mandar el beso a la fila de reinas, ¿cómo es? A ver, qué bonito. Chicas, todas las suertes están guapísimas. Me encanta su nivel de desenvolvimiento, de preparación. Aparte de su imagen, una más linda que otra. Esto va a estar reñidísimo. Pero a ver, chicas, por favor, queremos escucharlas así. Todas que me digan, una a una, por favor, un mensaje para estas fiestas. Una, a ver, una van a seleccionar. Una, ¿quién va a hacer al sorteo? ¿Quién se atreve a dar un mensaje de fiestas de Quito? Ah, un, dos, tres, de Team Metal. Tiffany, Tiffany, por favor, muchas gracias. A nombre de todas las nueve representantes que están aquí ahora. Bueno, a nombre de todas mis compañeras, yo les quiero invitar a todos los quiteños que disfrutemos esta fiesta de una forma consciente, de una forma pacífica, de una forma inclusiva, que es la que nos caracteriza y que viva Quito. ¡Viva Quito! Pero antes de irnos a un corte con tanta belleza, chicas, queremos escuchar este viva Quito otra vez, pero en coro, en grupo, todas juntas, a viva voz. Uno, dos, tres. ¡Viva Quito! ¡Eso! ¡Adiós, bienvenidas a las fiestas de Quito! Nos vamos a una pausa, por favor. Hacemos una pausa, muchísima suerte y a trabajar por la ciudad. Que disfruten porque tienen una agenda súper agitada. Gracias por estar aquí. ¡Pausa y volvemos! Completito, lindo, espero que le haya gustado y que más le guste a mi compañía en esta mañana, mi querida y guapísima amiga Natasha Fondé, ¡qué gusto! Sí, con las mañaneras otra vez, me encanta venir a visitar. Y nos encanta a nosotros que estés aquí acompañándonos, amiga, con un tema muy importante el día de hoy y que nos va a encantar. Presta atención porque esto es moda y vamos a saber en cuanto a los sacos, chaquetas, blazers, jacks, como se los quiera llamar, que hoy en día forman parte de nuestra imagen y que vemos que los podemos usar, amiga, con camisetas, con camisas, con un top, o sea, se prestaron para la versatilidad total. Siempre la chaqueta en el clóset femenino, tanto en el femenino como en el masculino, es regla que deben tener una chaqueta, ¿no? Un saco, como ustedes le dicen aquí también. Vamos a hablar del término en general, que tiene que ser el negro, que es el más importante, pero ahora han venido tanto de moda las flores, los azules en contraste, el azul combina con todo, las chaquetas en sí de mujer, muy aparte de que sean más formalidades, todo es un comodín para el clóset. Es un comodín, ¿por qué? Porque usted pose una chaqueta y cambia totalmente su outfit. Así es. Se le va a ver muy bien, se va a ver diferente, se va a ver más elegante, le va a realzar a su look. Si usted se pone short y zapatillas, si se pone una chaqueta, le va a realzar a su look. Siempre vamos de acuerdo a que tiene que ser un poco en el alineamiento de la chaqueta, ¿no? Este es el llamado sporty chic de hoy en día, ¿no? Que te puedes vestir con tus tenis preferidos, con los zapatos más cómodos que tengas, el jean y tu camiseta, y definitivamente la chaqueta hace el cambio total y que te veas más regia. Hay una nueva ola de chaquetas en sí, yo sé que tú has visto, de mangas tres cuartos, de mangas cortas, que no tienen mangas, que te dan un estilo tan chic, que te puedes poner con el sport de chic. Yo le di anoche una a Natasha, que estaba justamente más larga, como tú me lo estás explicando, sin mangas, en un tono café hermoso. Yo tengo una en negro y lo que me he dado cuenta es que te estiliza muchísimo, te alarga completamente la figura. Bueno, en nuestro clima ahorita en Quito, que está más frío, nos podemos poner esa chaqueta con botas. Digamos, si estamos en la costa, también te sirve, porque como no tiene mangas, se va a quedar muy bien si usamos en estos tejidos más ligeros, más suaves, tipo de verano para costa, tipo invierno para la sierra. Vamos a vernos muy, muy bien, porque usted va a estar a la moda, porque usted se va a ver bien, se va a sentir bonito, va a estar estilizada, y más que nada, usted va a estar en tendencia, que es lo que más nos gusta aquí en Mañanero. Así es, estar de moda. Pero amiga, aparte de lo que llamamos estos blazers, chaquetas, ya que estos sacos, también se pueden relacionar y llevar en una misma línea de estilo con los también muy de moda, cardigans, que son estos abrigos como más tejiditos, que te abrigan un poco más, pero que también te ayudan mucho en mantener una imagen linda. Bueno, también necesitamos sacos, los cardigans, como tú dices, en nuestro closet, ¿no? Eso es lógico, pero... Porque ahí vemos uno, justo ese de rayas que está en pantalla, que acaba de pasar. Depende del material, si el material es un poco más grueso y es de mejor calidad, a usted le va a durar más, usted puede usar igualmente con ropa sport, es más casual, este tipo de cardigan es más casual, de línea más casual. La similitud del cardigan visualmente puede ir con las chaquetas Chanel, digamos, visualmente, pero una Chanel tiene una diferencia en acabados y todas las cosas que le decoran para que se vea más elegante, como esta, mira, que justo salió empantado. Pero el cardigan también es aceptable, se puede usar, se puede usar más de sport, se puede usar más casual, que es lo que la mayoría de mañaneras yo sé que usamos, ¿no? Un poco más casual para nuestro día a día, para cosas en la noche, un cóctel, una cosa más sencilla. Si ya vamos a la formalidad, necesitamos una chaqueta tipo abrigo, una chaqueta más corta, de otro tipo de materiales, puede ser terciopelo, que está muy de moda, puede ser gabardina también, pueden ser de diferentes tipos de materiales que te van a realzar. Ahora, como las chaquetas se hacen en todo tipo de materiales, es la ventaja que para el clóset femenino está extensa la variedad que usted puede escoger. Hermoso, a mí me encantan, definitivamente me parecen un accesorio que no debe faltar, negro y blanco me parece fundamental. Y de ahí si se desaudaz en ponerse flores, en ponerse de colores y contrastar y usarla también con vestidos, porque me encanta verla con los vestidos largos, no tenga miedo. También es cuestión de seguridad y personalidad para que luzca lo que usted quiera. La que no debes olvidarte tampoco es un azul. Un azul es muy importante también en el clóset y hay tantas gamas de azul que hay un azul para cada mujer. Perfecto, amiga, muchísimas gracias. Natasha siempre nos da esos consejos y esos tips para que podamos lucir realmente guapas, y a la moda. Veo que alguien viene por aquí. Ya se prendió la fiesta, la vagancia suena, ya se prendió la fiesta. Ayayay, ayayay, el cuchicheo en la farándula arrancó. La vagancia está de fiesta, la agrupación celebrará sus 10 años de trayectoria musical a lo grande. Le vamos a celebrar este día domingo, así que por eso estamos acá, para hacerte la invitación, y a toda la gente que nos mira del otro lado, que venga a disfrutar con nosotros, que va a estar un evento increíble. Afirman que han vivido momentos inolvidables a lo largo de este tiempo. El cariño de la gente, más que todo, pues la aceptación de los temas y todo eso, ya sabes que nosotros doble sentido y full picardía y todo. Entonces la gente, eso es lo lindo, pues que te ve en cualquier lado y es como que vean los de la vagancia, que sí, que no. Entonces, igual mandarles un saludito grande y no se olviden este domingo que estamos de aniversario, pues venir, venir, venir. De una anécdota importante, nos tienen que hablar. Muchas experiencias lindas, la gente, el cariño de la gente es único, siempre para nosotros. Claro, el tiempo siempre. ¿Cómo, cómo? Dice que son impuntuales. Son impuntuales. Como la típica hora ecuatoriana, pero bueno, poco a poco lo vamos puliendo, vamos mejorando y cada vez vamos siendo mejores y siendo mejores músicos y gustándole más a la gente, que es lo que importa, ¿no? ¿Cuál es la canción favorita de la vagancia? O sea, yo, mira, por ejemplo, mi favorita es el de la mandarina, o sea, algo inconfundible. Porque mi pana es mandarina. ¿La tuya? Bueno, no, sabes que a la gente, gracias a Dios tenemos un repertorio que a la gente se identifica muchísimo. En un principio fue Longa Sucia, Rita Lazo, el Mandarina, el Mala Copa, Berta, entonces, sabes que hay canciones, como te comentaba mi amigo, que sacamos y la gente se identifica mucho. Entonces, bueno, gracias a Dios tiene mucho peguen. Pero, ¿dónde y cómo se visualizan? ¿En 10 años más? Con bastón y acabado. Mucha diversión en la vagancia, la verdad. Les vamos a contar una primicia, justamente, bueno, desde aquí estamos parte de la vagancia, nuestro querido amigo y vocalista David. Este momento está arribando a México, pues va a ser parte del cierre de festejo del 30 aniversario de los auténticos decadentes. Sí, es una primicia. Entonces, bueno, estará compartiéndole y será parte del DVD que van a grabar ellos, como te digo, por el cierre de los 30 años de festejo de los decadentes. En el foro solo, un foro muy grande en México. Varios artistas nacionales e internacionales se unen a esta celebración que se llevará a cabo este domingo en el Parque La Carolina. Por ejemplo, internacionales, los Caligaris, Macon & Soul de Colombia, la Sonora Dinamita, nacionales estarán los Chaucha Kings, estará nuestro amigo Fausto Miño, la vagancia. Nuestros 10 años, no se olviden. Su ritmo es contagiante e inconfundible. Pero mi pana es mandarina. Ya vio las noches de parra con los amigos, por la cocina. El cuchicheo sí que estuvo bueno. Es mandarina. ¡Bello! ¡Bello! ¡Qué cumpleaños hispanas del alma, vean! ¡Abrazos, besos! ¡Qué orgullo! Yo sí le digo qué orgullo. A mí me lo presentaron hace como 10 años en la casa de Hipatia Valseca. De Hipatia Valseca fue... No, perdón. En la casa de... ¿Qué fue el nombre? Madre Santa. De nuestra amiga. ¿De nuestra... ¡Ay! De Pati Ray. De Pati Ray. Me lo presentaron a ellos los muchachos cuando recién estaban empezando. Y desde ahí acá, qué crecimiento, qué ñeque, muchachos. Mi respeto a ustedes. Ese es el resultado de mi trabajo. Bien hecho. Hecho con alegría. Hecho con cariño. Hecho con amor. Por eso se van para arriba ustedes, señores. Bien. Además, la tremenda calidad humana de ustedes. Nunca han dejado de tener los pies bien puestos en la tierra y llevar la humildad y la identidad ecuatoriana ante todo. Y eso, chicos, es el signo de todo el respeto y el cariño de nosotros. Eso. ¡Qué bien! Vamos a la vagancia. Esta salsa quedó hecho fundiu. Miren. ¡Qué rico! Miren, este es queso fundido con nuestra salsa suprema que tiene mostaza y cocodera. No puedo, se me hace aumenta la boca. Tome sus panes y usted va a empezar a armar, ¿no? Perfecto. Aquí está la base, el medio, era así, y la tapa. ¿Listo? Ya, empiezo con la base, de acá. Listo. Yo voy a hacer lo propio acá en la lata. Muy bien, manos a la obra. Mami, que me salga bien. Vamos. Aquí le poniendo jamón y aquí le poniendo queso y hay que ponerle tocino. Tenemos dos lanchas de tocino. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empecemos por echar esta salsa. Tiene que quedar mojado, no se asusten. No se asusten. Y ahí voy poniendo el jamón. El pan lo tosamos ligeramente para que tampoco se aguachente demasiado. Ahí va el jamón. ¡Vaya! Ajá. Vaya con ese jamón. Eso. Perfecto. Y de ahí monto el siguiente pan. Vamos con jamón y con queso. Queso, jamón y queso. Vamos. Qué rico, señoras y señores. Muy bien la vagancia. Oiga. Ahora, ahora sí. ¡Páreme la música! ¿Qué pasó? Ni sabe, ñañita. ¿Qué? Martín Quintana se nos va de viaje. ¿Ah? A Estados Unidos es muy pelucón. O sea. Anda vendiendo más panes de yuca que aquí, oiga. Le ha ido bien entonces con el negocio. Y nosotros nos quedamos aquí trabajando. Le está yendo bien al muerga, ¿no? Lo cual nos alegra mucho porque es nuestro brother. Así es. Es nuestro pana. Pero ¿será que Martín Quintana tiene un reemplazo? ¿Cómo? De mañaneros. ¿Será que alguien viene a cubrirlo? ¿Será que alguien va a venir a conitarnos a no sufrir la ausencia de Martín? Yo le puedo decir algo muy sincero y claro. Sí me gustaría que venga un niño guapo. ¿El es? ¿Será? ¿Sí o qué? Usted es rey. ¿Usted es otro rey? ¿Qué soy hijo de cubra? ¿Yo qué? Aguanta, aguanta el tocino, el tocino. Ah, el tocino, el tocino. A ver, aquí va el tocino. Claro. Y aquí ahí siguieron. Nos acaban de confirmar ya que tendremos un invitado. ¡Guau! Cuéntamelo, gordo. Es el invitado como anunciar ya. Hay como anunciar quién vendrá. Díganmelo porque me muero de que díganme que es guapo. Díganme que es el regio. Presentador de uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión ecuatoriana. ¿Quién viene? Presentador de uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión ecuatoriana. Por eso me imagino que significa que es de los más queridos también. Una pista, una pista. Él está al aire a las ocho de la noche. ¡Guau! Me va sonando ya algo medio familiar. Díganme más, díganme más. ¿Qué le digo? ¿Qué más le puedo decir? ¿A usted le va a encantar? ¡Me va a encantar! ¡Ay, le va a encantar! ¡Oh! ¿Me va a encantar solo por su físico o me va a encantar por lo carismático? Porque tráigame a alguien pilas, alegre. Le va a encantar por absolutamente todo. ¡Guau! No le oigo, se me salió esta cosa. O sea, por ahí tengo entendido que si tengo la idea de quién es, ya compró pasaje. ¡Tiene el pasaje en su mano! ¡Guau! Déjame sacar esto para darme aire. Dios mío, se me está acercando un sueño hecho realidad. No, díganme, díganme los ojos claros. ¿Tiene los ojos claros? ¡Guau! No, Dios mío. Y una voz fuerte, así, impetuosa, maravillosa. Tiene voz fuerte, impetuosa. Tiene voz fuerte, impetuosa. Y le gusta Mañaneros. ¿Quién es? A ver, díganme usted. Adivine, díganme nombres y yo le digo si es que sí o si no. Es que no me sale de la emoción. Ojos claros, voz fuerte. ¿De Guayaquil? Ajá. Lo vamos a decir juntos, Gordo, mejor. Señora y señores, el día martes en Mañaneros nos estará acompañando nada más y nada menos que el señor Eduardo Andrade. Señor Eduardo Andrade estará junto con nosotros. Me muero, señor. A mí se me voy a poner vestido, me voy a hacer las churras y me voy a poner... Guapísima, va a ser lo normal para recibirlo. Y espero que vaya llegándome de un abrazo, por favor. ¿Ya? Por favor. Martín, puedes irte de viaje las veces que quieras, ñañito, las veces que tú necesites y Eduardo va a venir aquí. Además. ¡Ay, mire, 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 mire! Le mandamos un abrazo grande, Eduardo, porque también es muy amigo de la casa. Así es. Le gusta, Mañaneros, esto es bueno, eso nos llena de orgullo, nos llena de orgullo que le guste lo que hacemos, así que será un privilegio tenerlo acá, junto a nosotros compartiendo. Sabemos que nos está viendo en este momento, así que le mandamos un beso gigante y te vamos a estar esperando con toda la calidez, el amor y el buen sabor que hay aquí en Mañaneros. Así que venga con el estómago un poquito vacío, pero con los brazos abiertos, porque lo vamos a recibir con mucho cariño. Correcto, mi velita es bella. A ver, seguimos, mire, vamos a seguir mojando, recuerden que esta es una salsa súper cremosa que tiene queso, abundante. Dios mío santo, a ver, gordo, ahora en esta. Claro, me voy a ganar. Así, con cariño, con confianza y viene para acá. Cierre, cierre. ¿Eh? Y le volvemos a poner quesito encima. Claro, por fuera también va con queso. Tome, tome, tome. Dime, dime, una vez todo. Uy, ya se partió esto, gordo. No hay problema. Vamos a seguir tomando este queso de sándwich. Usted de casa puede tomar el queso que es de su preferencia y ya va a ver cómo lo vamos a poner, porque vamos a regarlo también. Exacto, por fuera vamos a ir poniendo queso para este gratinado. Es un sándwich muy generoso, ¿ah? Es un sándwich pecaminoso. Exacto, no tenga miedo a la cantidad de queso que va a poner, en cómo va a quedar, porque... Ah, perdón, nos hemos equivocado. Primero ahí va el café. Ah, a ver. Listo, vamos a poner primero unas lonchitas de jamón ahí para contrarrestar el sabor y el color, y mientras tanto, vamos a ver ya. Oh, la gringa, ¿será que en realidad va a firmar el divorcio? ¿Será que ya esto va llegando a su fin y se va a poner el... dale la vuelta a la página a toda esta situación? O como diría la gringa mismo, ¿será que this is the end? Ah. My only friend the end. Ojalá. A nuestro decía Jim Morrison. Señoras y señores, veamos la siguiente nota, la actualización de la gringa, ahora. Interesante y muy bien acompañada, porque por allá el sándwich está delicioso y por acá huele delicioso. Guillermo, lo dije bien, puedes ayudarme exactamente con la pronunciación de tu nombre y hoy nos vienes a hablar de perfumes. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. La su casa está aquí para compartir un poco sobre los perfumes. Vamos a hablar un poquito de las diferentes familias olfativas que hay para los perfumes. Eso es muy importante, porque uno normalmente dice, este perfume me gusta, este aroma me llamó la atención, tal persona pasó por aquí y su aroma se quedó impactado en mí, impregnado. Pero, ¿a qué se debe? ¿A estos elementos como tal? Sí, lo más importante para el perfume son las materias primas. Que realmente la calidad del perfume depende de las materias primas que vamos a utilizar. Es nosotros, el perfume Spactui, donde nos enfocamos. Podemos ir mostrando, podemos ir haciendo, por favor, empecemos por aquí con los cítricos como tal. Sí, exactamente, bueno, aquí le vamos a presentar rápidamente tres familias, que son los cítricos, que son fragancias muy frescas para la dama o para el caballero. Los rurales, que son la familia más común para los perfumes de la dama. O de los preferidos. Sí, o también, sí. Y los maderosos, que son para caballeros, sobre todo para ocasiones, como son fragancias un poco más pesadas, sobre todo para la noche, para salir. Perfecto. ¿También se genera fusión entre ellos? Sí, bueno, por ejemplo, todos los perfumes de dama van a tener flores, pero no van todos a pertenecer a la familia olfactiva floral, porque la familia olfactiva floral es donde las flores van a ser la nota principal. Bueno, podemos tener un perfume cítrico para dama que tenga notas de flores, por ejemplo. Podemos, entonces, por favor, Guilla, quiero ver la demostración. Sí, vamos, lo que vamos a hacer es oler, por ejemplo, primero una materia prima. En este caso, una nota de rosa. Si es la materia prima, como tal, me imagino que el olor es mucho más fuerte, no es el aroma final que se va a percibir. Sí, no, exactamente. Esa es la materia prima que vamos a mezclar después con otras materias primas. Utilizamos entre 40 y 100 materias primas por perfume. ¿Se puede fusionar todo esto? Sí, exactamente. Guau, por eso se vuelve sin límite la creación de los perfumes como tal en el mundo. Sí, exactamente. Por eso hay tanta diversidad en los perfumes y cada perfume es diferente al otro. Por ejemplo, aquí vamos a oler justamente ahora un perfume que va a tener esta nota de rosa. Entonces, para ver si la puede identificar. ¡Oh, qué delicia! Aquí puede sentir la nota de rosa, pero claro, mezclarla con una gran cantidad de otras notas también, sí. A oler rico porque está delicioso, riquísimo. ¿Qué pasa con la madera, la madera para los caballeros? Sí, la madera es para caballeros, ¿ok? Para hacer unas notas muy fuertes y que van a ser las notas pesadas, que va a tener una nota de fondo muy pronunciada. Por ejemplo, aquí tenemos una madera prima de sándalo, que es un componente que se utiliza mucho en nuestra familia. Una madera. Huele a fuerza, a decisión. Sí, exactamente. ¡Bien! Exactamente. Y aquí un perfume que va a tener esta nota justamente, para caballero. A este caballero uno le puede decir, ¡Bienvenido! ¡No hay problema, siga! ¿Por qué es tan importante, Guillo, el uso del perfume como parte de nuestra imagen? No, el perfume ayuda a resaltar su personalidad. Es algo muy personal, muy íntimo, entonces tiene que ser elegido con mucha paciencia, mucho cuidador, ir a nuestras tiendas, oler las diferentes familias espativas que tenemos allá. Tenemos más de 140 fragancias en nuestras tiendas para estar seguro que todo el mundo consiga el perfume que le conviene y que consiga varias opciones también, que sea un perfume para el día, un perfume para la noche, un perfume para los tiempos de ocio, ¿ok? Es importante, se dice siempre, se aprovecha mucho más un perfume cuando se alterna con otro. Porque los olores, no nos acostumbramos tanto a los olores y así disfrutamos de cada fragancia que utilizamos. ¡Qué buen consejo ese! Espero mi mañanera que se lo guarde muy bien para que nunca falte ese olor tan importante, ese aroma que debe formar parte de su imagen que siempre es primordial. Usted debe entrar a un lugar oliendo así de delicioso. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por recibirme. Muy importante tu explicación, ya sabe, usted tiene que escoger entre estos que son como que los principales componentes de los perfumes que tanto nos gustan. Y dicho todo esto, te vuelvo a agradecer, Guillermo. Vamos a separarnos un ratitito, pero ya regresamos con más de Mañaneros y nos vamos oliendo rico. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Qué rico! ¡Me adueñé de tu espacio, gordo! Mira, mis manos están listas para disfrutar de estos sándwiches. Pero véngase, 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 gordo. Porque mire... ¡Claro! Ya me crucé como manicho. Voy a intentar... Ya me maniché. Cuidado, no me he quemado. He sacado los sándwiches sin ningún problema. Y aquí, miren esto, qué delicia. Por favor, ya. Vamos allá. No se enoje, espere, ya le movemos. A ver. ¿Dónde estaba la pinza? Yo dejé acá. Acá está, gordo, la pinza. Y en la mano. Maluca la mano. Voy a tomar con la mano mala a ver si es que ya está funcionando bien mi mano. Sí, es la prueba de los noches. No, ya lo puedo decir que lo ayude, gordo. Vean esa belleza. ¿Será que el día martes nuestro invitado tan especial y guapo va a poder cocinar y acompañar al gordo también aquí para hacer algo tan rico como esto? ¿Le gusta el sándwich? Miren, Belita, es lo que está. Y quiere ver, vamos a sacar el otro y lo cortamos en rodajitas, ¿te parece? Por favor, porque quiero ver en realidad cómo está el sándwich por dentro. Ajá, llegamos un poquito acá. Ajá. Ok, vamos a ir, vamos a llegar. Mientras tanto Pepito sigue allá. Mientras eso acá se me pegó un poquitito el queso, pero ya lo vamos a separar, no se preocupen. Atención. Viene. Listo. Viene a la tabla. ¡Señoras y señores! Miren, y ahora, para que ustedes no se altiren. Vamos a ver esto, cómo queda en el centro. Sí, miren. Vean cómo queda. Puro queso, puro tocino. ¿Sabes qué? Tanta delicia. Mucho jamón. Que se me aceleren las pulsaciones. Y queda súper amedito. Súper rico. Así es que bueno, vamos a ver una nota porque ya no puedo hablar. Es que ya a mí se me subieron las palpitaciones. Ya no puedo hablar. Creo que me dio un ataque de nervios de tanta delicia. Pero, ¿qué son los nervios? Veamos, porque a mí ya me está pasando así. Uf, gordo. Y los nervios. No son los nervios que me matan. Bienvenido, David. Gracias por estar junto a nosotros, uno de nuestros psicólogos de cabecera. ¿Qué puede pasar? ¿En qué puede desencadenar esto, mi querido David? ¿Y por qué se da estos ataques de nervios? Bienvenido. Hola, Esteban, Ale. Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Pues bueno, pueden pasar algunas ocasiones. Sí, puede ser tal vez un post-trauma. Puede ser un tema también innato de personalidad. Hay muchas personas que dicen, pero quiero quitarme esto. No puedo vivir con estos nervios. Siempre estoy sudando las manos. Siempre estoy sudando el cuerpo. A veces son temas netamente de la personalidad. Y con eso, la personalidad a veces hereda ciertos factores. Y hay que saber manejar. Hay que saber controlar esos nervios. Si es por un tema puntual, a través de un trauma psicológico que tuvieron una vivencia, tal vez un accidente, tal vez un episodio que en efecto les causó este tema de nerviosismo, hay que trabajar con terapia psicológica. Una de las terapias más recomendadas es justamente la terapia cognitiva-conductual, en la cual se maneja varios aspectos. Seres glósen. La parte racional, la parte emocional, los comportamientos. Y lógicamente se va a reforzar la conducta. Si es ya por un tema mucho más de miedo, tal vez. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no puedo estar frente de la gente porque inmediatamente me pongo nervioso. También se maneja con un asesoramiento. No se puede bajar los niveles de ansiedad. Recordemos que el tema de los nervios viene muy atado con los niveles altos del estrés. Así es. Cuando nosotros estamos envueltos de una situación que nos causa un estrés muy grande, inmediatamente tenemos estas crisis de nervios que puede llegarse a desentonar un tema en pánico, en episodios de ansiedad y más allá, incluso hasta allá por temas de depresión y enfermedades mucho más crónicas. David, la semana pasada conversábamos para nuestros mañaneros acerca de la ansiedad, que también te genera estas crisis o ataques de ansiedad. Las crisis de nervios, ¿en qué se diferencian con esta de la ansiedad? Y la manera de tratarlas, ¿pueden ser similares o están relacionadas de alguna manera? Y creo que, Ale, hay que ver bastante más o menos cuál es la reacción del paciente o cuál es la reacción de la persona. Como algunas veces les he mencionado, en efecto, hay ciertos casos que no se puede ser muy general, sino hay que tratarlo muy puntual. Pero hay un ligero parecido. Si hablamos, por ejemplo, de ataques de pánico, es donde la gente se siente oprimida, que se siente que está expuesta a cualquier tipo de acción que está en contra, incluso de su parte física. Si hablamos de crisis de ansiedad, en donde ya hay una desesperación, están encerrados en un lugar, empiezan a tomar, como hablábamos en un momentito, ¿no? A veces la gente tiene crisis de ansiedad y les da por comer, o al contrario, les da por no comer. Tienen efectos secundarios, efectos físicos, como el tema de no poder dormir, de varios aspectos, ¿sí? La crisis de nervios también, pero muchas veces la crisis de nervios puede ser muy puntual y acabar inmediatamente. Las crisis de pánico, como las crisis de ansiedad, en cambio se presentan y pueden ser prologradas periódicamente, no solamente una vez al día, sino durante muchas veces al día, durante muchas veces a la semana, y así se puede llegar a cumplir. David, ¿qué pasa con los pequeños? Es muy común en los chicos que van al colegio, que les toca una lección oral y están sufriendo una semana antes, que tienen un terror a hablar en público. Es una crisis, no sé si sea crisis de nervios, pánico, ansiedad, no sé qué sea, pero es bastante complicado. O sea, viven una semana llena de ansiedad porque de pronto les toca hablar en público y es algo que no les gusta hacer y se vuelve súper complicado. ¿Cómo hacemos con los niños para tranquilizarles? De pronto, mientras más pequeños, más fácil es ir calmando este tipo de situaciones. ¿Cómo hacemos? Sí, sí, Escabar, yo creo que una de las cosas más importantes como padres es hacerles entender que una, por ejemplo, una lección oral o un tema social es algo que van a tener que convivir siempre. Así que no solamente es algo puntual y después volvemos nuevamente a estar debajo de la falda de mamá o papá. Es dar la seguridad, que en efecto la gente sepa que puede hacerlo. Es dar también, alimentar a la autoestima, porque hay muchas veces que la gente está con autoestima baja, se siente inseguro, no está preparado y ahí vienen justamente los errores. Y si a eso le sumamos de pronto un ridículo o le sumamos un show ahí en pánico escénico, pues inmediatamente vamos a tener un trauma. Entonces ya la gente o los niños o adolescentes o adultos van a inmediatamente a considerar eso de que no, si salgo en público me va a ir mal, si salgo en público me voy a desmayar. O inmediatamente empiezan a tener sudoraciones, a tener palpedos, todo. Entonces yo creo que desde niños hay que decirles a nuestros hijos que es un evento normal, que para no fracasar justamente hay que prepararse también, ¿sí? Entonces si hablamos de pronto de una lección oral, pues a ver hijo, hay que prepararte y tranquilo, confía en tus habilidades, confía en lo que tú eres. David, brevemente, ¿sufrir de nervios es una patología, es una enfermedad o es un síntoma? Dependiendo, mi Ale, ¿sí? Pero puede ser un síntoma de una patología. ¡Guau! Aclarado esto David, te agradecemos, muchísimas gracias por compartir siempre con nosotros estos temas tan interesantes y sabiendo que puede ser el síntoma de una patología, vamos a saber ahora a qué nos pueden llevar los nervios, una crisis de nervios. ¿A qué nos puede conducir? Crisis nerviosa, colapso mental o hundimiento mental. Son términos no médicos usados para describir un ataque de enfermedad mental repentino y agudo como depresión, ansiedad o nerviosismo constante. Los casos específicos normalmente se describen como una crisis, solo si la persona no puede funcionar en la vida día a día debido a una enfermedad mental. En este punto, la enfermedad de la persona está avanzada y es aconsejable buscar ayuda profesional. Si las crisis frecuentes de nerviosismo no son controladas o tratadas, podrían derivar algunas patologías como En la piel. En algunos casos, muchas personas pueden sufrir problemas cutáneos como desamación, escosor. También puede presentarse acné, caída del cabello, sudor excesivo, rosácea, uñas quebradizas, entre otros. Trastornos menstruales en las mujeres. Puede alterar los ciclos menstruales con consecuencias para su salud como la ausencia permanente del periodo o amenorrea, esterilidad o infertilidad. Problemas digestivos. El colon irritable, algunas formas de gastritis, náuseas, diarreas, inflamación, dolor abdominal, entre otros, están secretamente relacionados con el nerviosismo constante. Estas enfermedades pueden estar relacionadas también con la ansiedad y la depresión. La forma más clara de saber si estas enfermedades son causadas por el estrés y el nervio presente es que no son continuas, sino que se presentan frecuentemente sin una causa específica. Consulta a tu médico en caso de que alguno de los malestares anteriores se presente con frecuencia. Llevar una vida diaria acelerada puede desencadenar muchísimas dolencias y enfermedades para la vida y el nerviosismo puede volverse una constante. Para ello lo mejor es buscar ayuda. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Claro que sí, continuamos con más de aquí, la cocina de las huequitas quiteñas. Ya tenemos preparado estas delicias, mi querido Andrés, espectacular. Pero antes que nada, qué terrible, qué terrible cómo son ustedes, compañeros. Ni siquiera me voy de vacaciones y ya me están buscando reemplazo. Qué miedo tengo de irme de vacaciones. Pero cuéntenme, ¿qué nomás hicimos acá? Bueno, hemos hecho la hamburguesa canca, las aleitas barbecue, la costilla entera y la media costilla. Y un choclo. Y un choclo, ese choclo ya lo probamos acá, espectacular. Todo lo que sirve acá en canca es muy delicioso. Estamos acá en la avenida Solanda para que vengan todos, porque ya comienzan a sentir las fiestas quiteñas y muchos amigos mañaneros que están viendo de otras partes que van a venir aquí a festejar a la carita de Dios. Prueben también nuestra gastronomía. Sí, que nos visiten en canca, que estamos ubicados en la avenida Solanda y José María Alemán La J. Vea, y tenemos aquí también el delicioso juguito, si lo voy a probar. Espectacular como todo lo que hacen aquí en canca y las papitas también, que tenían un proceso diferente. ¿Cómo es que hacían estas papitas? Las papas las hacemos en dos tiempos. Las congelamos una vez que están precocidas y después las volvemos a freír. Y tenemos una sal que tiene orégano, tiene orégano, tiene papica, tiene ajo. Ajo, tiene todo. Pero bueno, todo el equipo acá. ¿Y qué números tiene para que la gente pues ya también conozca y pueda venir a hacer sus reservaciones? Al 099-815-1271 y al 099-6787-695. Claro que sí, usted también ahí dura la cocina también. Claro que sí, yo soy la que les enseño aquí. La que lo tiene cocinando aquí en la casa. Aquí en la casa. Pero bueno, tenemos también más sorpresas. Creo que sí, tenemos más sorpresas porque muchas personas también se unen a este festival de la Yapa S que va a ser próximamente. Y a festejar a la carita de Dios. Compáñenme por acá porque la sorpresa continúa. Yo estoy muy bien acompañado acá de Javier que viene también de... ¿De dónde viene usted? Somos de Callambe. Somos Cati Cafetería. Tenemos lo que son los auténticos bizcochos, el queso de hoja, el manjar, las quesadillas. Vamos a estar en la Yapa. Esto, esto también que son espectaculares de una forma diferente, los mojicones, ¿eh, Juanes? Los mojicones, perfecto. Yo me lo muevo este acá, me lo guardo por acá. Y acá con Alexandra que también viene de Machachi con deliciosos helados. Sí, nosotros estamos desde Machachi. Somos uno de los huecas que vamos a estar en la Yapa. Como ustedes van a encontrar la mejor gastronomía allá en un solo lugar. Es en el Centro de Eventos Bicentenario del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Les esperamos. Claro que sí, todos van a estar ahí. Ustedes, amigos mañaneros que están viendo en casita. Pueden disfrutar de la mejor gastronomía de Quito. Y también de los alrededores de Cayambe, de Machachi. Que van a estar ahí en la Yapa. Disfrutando y dando a conocer todos sus deliciosos productos. Mire ese queso de hoja, Panchito. ¿Qué opina el queso de hoja? Usted ya le estaba echando el ojo, se lo quería llevar a la casa. Pero bueno, mañana también yo estaré en otra hueca quiteña. Para que todos vayan conociendo de la gastronomía que tenemos aquí en la capital. ¿Qué tal? ¡Ay! El ocho. Se me ha oscurecido. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Cuéntame, gordito, ¿cómo está en estudio? Todo Belén, Mijitrín. Muchas gracias. Saludos a Andresito y a todo el personal, a toda la people allá de Canca. Abrazo grande, saludo cordial. Por favor. Gracias, mi brother. Y por favor, traiga algo, ¿no? Ojalá. Mackenzie, por favor, unos quesitos de hoja, no nos caen nada mal, por favor, para la tardecita mientras seguimos trabajando en el frío con un cafecito. Cualquier cosa Dios le pague. Sí. Ahora sí. Llegó el momento, gordó. Llegó el momento de comer el sándwich, no me entiendes. No, no, no. Ya se acabaron el primer sándwich, oiga. Pero está guardada una guita. No, 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 no. Hablando de los nervios, con semejante nerviositud de ver el sándwich. Pito, por favor, ponga música de Pito. Pero cámbiale aquí. Que viva Pito en lugar de que viva Pito. Prácticamente. Ahí está. Eso. Ahí está. Porque ahora sí, damas y caballeros. Llegalos. Dulas bastidas. Tiene que decir algo muy interesante. ¿Qué, qué, qué? Es que le estaba diciendo que es inestable. Digo yo, y lo que le decía a usted. Uno está en el derecho de decirle inestable. O sea, yo tengo aquí en el derecho de decirle, usted es un inestable. No, no. O decirle a Bebeto, usted es un inestable. No. Se pasa virando por ahí. No, 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 no. Creo que no, creo que no, ¿verdad? Exacto, lo que decíamos hace un momento. Por favor, con la misma vara que mire. Serás medido. Exacto. O antes de ver la basurita o la paja en el ojo ajeno. Por favor, mire la vara que puede tener usted. Exacto. Señoras y señores, damos la nota de Douglas. Así como usted, debeto, damos la nota de Douglas. ¿Hasta cuándo? Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pretende que sí. ¡Ay, ay, ay, ay! El cuchicheo en la farándula no para. Mis queridos mañaneros, es un gusto recibir en la capital a Douglas Bastida porque está en trámite usted algo muy importante para llevar su música a Italia, ¿ah? Sí, 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 estoy sacando la visa a Italia para diciembre que me voy de gira y contento, contento de andar por allá. A este hombre romántico, al parecer, le empieza a latir el corazón por la bella Cristina carcero. ¿Qué tiene respecto de esa gringa de espampanante que, al parecer, lo ha impactado usted? Sí, la verdad es que sí me ha impactado, porque qué veces, cómo la sigue la gente, cómo la quiere la gente, la gringa es una cosa que yo me he quedado impactado. Este, no, todo comenzó porque yo le puse guapa en Instagram y de ahí, pues, mi farándula maravillosa Guayaquilis, un súper escándalo y nos ha llevado a conocernos. Pero, ¿qué fue lo que le impactó de la bailarina? Sí, claro, tiene unos lindos ojos. Yo creo que los medios de comunicación de Guayaquil pensaron por mí que ella era mi tipo de mujer, porque dijeron que era ese tipo de Douglas, parecía la que tuvo tal año, tal año. Entonces, y si es verdad, se le pegaron un poco al clavo porque sí es como mi tipo de mujer. No es el único tipo, me gustan muchos tipos, ¿no? Pero, pero es así, es como... ¡Wow! Douglas Batida, muchos tipos de mujeres que le gustan. O sea, a usted le gustan las pelineras como le pueden gustar las rubias. Le puede gustar la morocha como la blanquita, o sea, de todo un poco. Es que la belleza de la mujer está mucho en su forma de ser, mucho ya en el trato, mucho en quién es ella, ¿no? El físico es como que la primera carta de presentación, pero el resto ya es lo que va a hacer ella. Y muchas veces, pues, hay cosas muy lindas con una carta de presentación no tan buena. Ocurre mucho, a mí me ha ocurrido. Hace poco tuvo la oportunidad de tenerla face to face y él nos cuenta qué sintió en este momento. Muy amable, ¿sabes? Sí, me es súper chévere. En otro momento salimos, claro que sí, todo bien, pero ahorita no porque ando en esta. Entonces, sí lo entiendo. ¿Y qué le dije? No le dije disculpa, porque la verdad es que tenemos un romance y ya nos están casando y nos conocía, así que sorre. Yo también le canto y realmente su canción como que le pega, ¿no? Debes buscarte un nuevo amor, que si cumple sus promes... Cántame un poquito, Udo. Debes buscarte un nuevo amor, que no guardes sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, cuando muera de celos, él jamás te diga nada. Que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Muchos en redes sociales lo tildan supuestamente de ser un hombre inestable. Pero Douglas les envía un importante mensaje. Nunca había tenido tanta gente que me ataque y me ayude al mismo tiempo. Yo no me conocí inestable, pero para nada. O sea, yo he tenido relaciones largas toda mi vida. Claro, no han durado 20 años, 9 años, 5 años, pero yo he tenido relaciones largas. Yo no soy un tipo de recortes, me gustaría, pero en mi reflexión sería más fácil. El cantante además hizo una confesión ante nuestras cámaras. Sí me da un poco de temor, porque imagínate que solamente con verla ya tengo semejante reacción. Imagínate que fuera mi pareja. No sé, oye. Eso sería... Imagínate si pelean, ñañita, imagínate, ¿no? Con ellas me crucifican, pues así, en una cruz me pongo. Entonces sí me da un poco de temor, pues así. Yo he estado antes con mujeres muy mediáticas, pero esto me aprecio aún más. Entonces digo, guau, vaya a ser que de verdad sea un problema el que me estoy metiendo, porque, oye, las parejas se pelean. Las parejas terminan. Es normal. Y si termino, y si peleo. ¿Qué pasará más adelante? Y si es la felicidad de los dos, pues qué lindo. A mí me encantaría, porque, mira, si podemos hacernos felices sería lo máximo. El cuchicheo arde sin pesar. Y esto lo comentaremos en segundos, pero antes, el agradecimiento inmenso por la confianza. Paz, siempre, gracias, pingüino, compártelo divertido en familia. Gracias por la confianza, pingüino. Acompáñenme, por favor. Militas. A ver, el tema viene no solamente de sectores de la prensa que pueden agarrar y emitir un juicio de valor de una persona, sino que creo que deberíamos ser un poquito más responsables al momento de emitir comentarios en redes sociales. Nos quedemos en una publicación y le decimos, oye, estás gordo, oye, estás... O sea, hay cosas que uno puede o no puede decir, o debe o no debe decir, porque juega con los seguimientos de otra persona, eso es respeto mucho. Juegas hasta con la salud, porque con lo emocional tiene que ver la salud. Ahorita estamos hablando de Douglas, en Mundo Rosa yo hablaba de Lorena Meritano, quien le dijeron mujer incompleta, cuando lo que ella estaba era salvando su vida, y la agreden de esa manera en redes sociales. Entonces, yo sí creo que una vez más, aunque suene canzón, aunque digan, chicos, ¿hasta cuándo repiten lo mismo? Señores, por favor, si va a decir algo que va a lastimar, mejor obténgase. No, oye, dime, tráyese usted. Si no tienes algo bueno de decir, cierra la boca. Exactamente, o guarde los deditos con los que está escribiendo, va a poner ese comentario. Douglas, como cualquier otra persona de la farándula, sea nacional, local, internacional, regional, como usted lo quiera considerar, se merece respeto. Tiene una trayectoria de muchísimos años, hemos crecido con su música, desde tranzas hasta ahora con su trayectoria tan buena como solista. El que ella haya tenido una, dos, tres, cuatro, cinco novias, esposas, parejas, relaciones, no significa que él sea una mala persona, jamás. Y porque le ponga a alguien guapa, no significa tampoco que ella le esté proponiendo matrimonio por poco. Claro, por eso yo abstengo de poner guapo, la verdad, a veces en redes sociales. Usted se le da likes, yo he visto que se le da likes. Yo sigo y doy like a la gente que sigo, no importa. Sí, me lo veo, yo lo sé. Y está bien, y está bien, por eso digo, yo creo que ninguno de nosotros tenemos el derecho de estar juzgando a nadie, no por tener un teclado a mano, podemos agarrar y decir, oye, estás feo, estás de esto, eres un inestable, eres un... ¿Por qué? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al resto? Tan perfectos somos para juzgar al resto, digo yo. Dan casi a nivel de pontificado. O sea, ¿qué está pasando? Cuidemos un poco los comentarios, digo yo, de la gente también que agarra un teclado y dice lo que sea. Que está guapa la gringa, está guapísima, eso sí tengo que reconocer, ¿ah? Con ella sí ha pasado, literal, lo que nos suele suceder a la mayoría de las mujeres. Luego de la ruptura, más buena se puso la señorita, re que guapísima en esas fotos. Entonces, ¿cómo no le van a surgir las ganas de ese piroco? ¿Para qué tiene ojitos Douglas, digo yo? Se puso guapa. Se puso guapa. No ha estado mintiendo tampoco. ¿No? Exacto. Y creo que es un cumplido elegante, creo que es un cumplido razonable, es una sola palabra. Que sí hace bien. No es que le está echando los perros de manera grosera o nada. No, por eso digo, el respeto, por favor, el respeto a cualquier persona, no solo a Douglas, que es un músico confumado, laureado y dueño de una trayectoria muy amplia. A cualquier persona, pensemos un poco, seamos un poco más sensatos en redes sociales. Así es, y creo que como bien lo decías, gordito, él se va a unir a esta iniciativa que te surge. Él se va a unir seguro a esta. Segurísimo, porque ese tonito, ese énfasis que le dio al hablar de la farándula, que se aprovechó del guapa para ya armar todo eso, nos parece que vas a estar de nuestro lado, ñañito, así que nos estaremos comunicando contigo. Este movimiento frescurita. Exacto. Un movimiento frescurita. Muy bien, señoras y señores, el miércoles va llegando a su final y no se pierda. Ay, porque vamos a tener cosas maravillosas desde mañana hasta la próxima semana. Ya viene la Cari la próxima semana, espérenme. La Cari ya regresa, la Cari ya vuelve a estar con nosotros. Cari, por favor, mientras tanto vamos a recordar tu viaje por Ambato, nuestra segunda entrega de este viaje tan maravilloso que realizó Cari a estos lugares, tanto en Ambato como cerca de Ambato, que están tan llenos de historia, de tradición y también de sabor, pues, gordito. Claro, pues, si la Cari nos presentó el programa antes de partir y tenía desde desayuno en una famosísima panadería, pastelería, una media mañana por allá, luego se iba al mercado a comer chapingachos, empanadas de morocho, que los jugos por aquí, que iba a haber plantitas, iba a haber florecitas, se gozó Ambato de una manera impresionante. Y eso lo vamos a conocer en una segunda entrega de recorridos, porque aquí en Mañaneros nos encanta mostrarles lo maravilloso que es nuestro país, son cada uno de sus rincones. ¿Estás segura, negrita? ¿Negra? ¿Estás segura? ¿Estás segura? A mí no me lo digas mucho. ¿Estás segura? ¿A mí? No, está uno entero, pero está segura. Negra, lo siento. Ya lo dijiste, negra. ¿Ya lo dijiste, negra? ¿Cómo lo hiciste? Está bien. Gordo, haga, le me da miedo. En la tabla hubiera sido ideal, pero bueno, vamos a tratar de hacer. Se va a desbaratar. A mí me llegó un mensaje hace un ratito que qué rico que se ve este sándwich, permítame decirle, que sí está delicioso. Es delicioso, no es que se ve, es que tiene un sabor incomparable. A ver, mi bebé. Como usted lo sabe decir, gordo, algo sensual está. Erótico, provocativo y porno sándwiches. Sí, sí. Dele, dele, mi bebé es bella, que yo me voy a comer también por el otro lado la puntica, nada más y con eso. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este será mi almuerzo. De nuevo también estaremos con ustedes. Que se muere. Este será mi almuerzo, tengo que hacer un millón de cosas. Dale, cualquiera y la derecha, cualquiera y la derecha, cualquiera y me menea. Dale, para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y me menea. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa.